¡Suscríbete al canal! ¡Pregunta Zaina! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué pasó? ¿Por qué tu decisión cambiaste? Porque tú mismo te asustaste, cambio la decisión Porque soy el mejor de mi camino Hoy haré lo necesario para cambiar mi destino ¿Era muy difícil seguir mi terminación? No, no es tan difícil, es crisis, contaminación, contaminación No demuestra tu defraudación Tú defraudas a tu mente y también a tu corazón ¡Para, para! ¿Defraudación es una palabra? Sí, me equivoqué, pero hago al menos que su mente abra El que se equivoca aprende, el que se equivoca aprende Y el que cree que lo sabe todo el tema no lo entiende ¿Por qué pensás que yo a vos no te entiendo? Porque al final tu tema no lo comprendo Me hace preguntas tontas para tener respuestas Porque preguntas buenas hacerlas te cuestan ¿No será que vos estás respondiendo mal? No, porque si es por mí, yo rapeo genial A Zaina por asesino tráelo al internacional Si yo no tuviera fama, me invitarían igual ¿Qué pasó? ¿Le tenías miedo a asesino? No, no le tenía miedo a asesino Pero si hablamos de que el nombre y del puesto del asesino Dale gracias que no vino Y a Zaina porque vino Tiempo, fuerte el ruido Para Blasco de, ahora pregunta Blasco de Responde Zaina Así que dale con todo Sí, sí, sí Quiero a Arturo Colombia con la mano arriba Sí Ok, y se lo damos en Tres, dos, uno ¿También te estudiaste las preguntas? No, porque te juro que responder como a vos no se me dificulta Es más, mi ego no es una pregunta Solamente esta batalla, la fama me catapulta ¿Cuál fama? ¿La que ya tenía? Sí, cosa que no vas a conseguir en toda tu vida Sí Y yo tengo fama por el nivel de mis rimas Y este me dice que es por nacer en Argentina ¿Es por la fama o por la calle? Es porque te explico el escenario a lujo de detalle Y sin maquillaje, no sueño de algo en tu ego Sino también tu imagen Hablando de maquillaje, ¿quién te maquilla? Nadie, porque yo prefiero una apariencia sencilla A mí nadie me maquilla Y con esta carita fea soy el primero que humilla ¿Eso es aceptación o punchline? Es hacer algo que nunca harías vos en el freestyle Yo no tengo aceptación, tampoco tengo fullline Tengo huevos importantes Y bueno, eso es lo que hay Última ¿Pero por qué no te encuentras? Yo ya me encontré Solamente a vos no se te cuentan Porque es la diferencia entre el que inventa Y el que muestra su corazón y no lo aparenta ¡Tiempo! ¡Fuerte ruido, Colombia! Vamos con los minutos Bárbaro, frío Round 2, minutos libres Cuatro patrones cada uno ¿Lo tenés? ¡Qué bien, hermano! ¡Suéltame! ¡Sí! Quiero amar todo con la mano arriba ¡És! ¡Sí! Ok, Colombia ¡Sí! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! Que en verdad me lo diría Tengo un talento que es muy real No se escucha la pista y te rapeo todavía Porque eso pasa cuando no saben hacer las cosas Que este rapero ya perdería Mecha, vos tenías razón con lo que dijiste de las ligas El tercero de Perú pierde contra el que desciende en Argentina Me parece que está muy mal No tiene rima y no lo hace genial Ahí te vas, ahí te vas Ya pasó Larry, ya pasó Mecha Y ahora Zainita te atropella Esto parece el mundial Ya tenemos las tres estrellas Y vos que lo hiciste elegante Vos ten Perú hermano Vos competiste antes Vos en Perú competiste Hermano no lo puedo creer Él en Reboot compitió Yo solo escuché los minutos de Jace Última Los minutos de Jace los escuché con el cagón Ah no, pero también escuché otro minuto a continuación Porque vi la batalla que tuvo Jace Contra este cagón Y me acuerdo muy clarito que este se las preparó Cambio Como tú contra el papo Pero este sopapo no lo nota Porque el que no asuma de su victoria Tampoco acerca de su derrota Sí Este es un topo Critica a los demás topos Y deberías aplicarte cuentos Antes de venir a criticar a otros Y hablando de la liga de Perú Sí Porque eso es muy real Yo sentí en esa liga Porque todos de ahí sabían que me lo merecían Sí Y tú liga una porquería Si lo ganas festezco con alegría Yo salí por calle en una tierra que no es mía Y eso no hay otro rapero que lo haga todavía Este es idiota pero su mente solo es mala Porque a Zayna si no se ganan las cosas De nuevo se las regalan Muy bonita la ropa pero es la misma que tenía en la gala Y a los que paran de galán en Bogotá lo llenan de balas Son barras, son contenidos Son garras en el sonido Son tierras, fucking mal parido Porque le hacen publicidad así Habla de los minutos de Jace Como es competir Cobra más por esto que por Twitch Yeah Cobra más Cobra más Una bullita Colombia ahí o no Nosotros cobramos Vamos a ir con el minuto 2 Minuto de vuelta Inicias tú Black Code Chao Atenea es en el fin Ok Como dice todo el mundo Todo el mundo Se, se Haga cuenta de 3 2 1 La gente decía porque Zayna se crece Si él ya perdió su oportunidad en la FMS Traigan a Black porque Black se lo merece Pero lo trajeron a él para que la pierda dos veces No seas idiota Hay ganas Hay mente Pero hay drama Y si pierdes hoy No es culpa de tu fama Todavía hay oportunidad pa' que vengas de ahí mañana Yeah Y hablando de la calle Me lo mamas Ya deja tu estupidez y tu melodrama Yeah Fácil hablar de la calle Viéndola de la ventana ¿Cómo? Como hay más de mil personas Que la usan como cama Última Este es idiota que no la cata y no la acota No acepta su derrota Yo ascendí y de corazón Tú siendo de otro país estarías en mi condición Cambio Yo pero no rapea a diario Siempre el mismo argumento en los escenarios Que no tengo calle Que no tengo calle me lo dicen a diario No tengo calle pero hago que te calles con mi vocabulario Yeah Eso puede ser verdad Para hermano Él también entró como invitado Pero la duda se despeja Desde cuando el burro me puede presumir de oreja Yeah Hermano Estás demasiado tirado Vos también entraste de invitado Pero como la gente no te conoce Nadie se había enterado Te fuiste pa' atrás ¿Y qué decís? Última Cagón Te fuiste Te mando para tu casa hoy Te mando a No sé de qué países ¿De qué países? ¿De Venezuela? ¿De dónde? ¡Tiempo! Bien, bien, bien Vale, ya tenemos los minutos Así que vamos a ver el round 3 4 por 4 Y quiero Que los DJs me la suelten Todos juntos Colombia Una mano arriba Ok Manos en el aire Yes, yao, baby ¿Cómo, cómo, cómo dices? Eh, 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 eh Ok A la cuenta de 3, 2, 1 Siempre me tiran lo mismo Y siempre repite el cagón Sos un niño Te regalaron todo en alguna ocasión Pero que yo sea un niño Es problema para vos Porque cuando te mate Te va a dar mucho más terror El problema no es que eres niño El problema es que eres el favorito Y que piensas que eres lo que necesito Sí Es con el público con quien compito Desde que te cambió la voz No quieren cambiar sus gritos No, 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 no No lo puedo explicar No me quieren a mí Entonces me pregunto ¿Por qué me están gritando más? Pero yo no soy el favorito compañero Y no tengo la culpa De que vos te sientas menos Mira, Zayna A la mierda No te sientas crecido Que tú eres motor Y yo el motivo Si te gritan No es porque crean Que el chico que está vivo La mitad de los que te gritan Le faltan fotos contigo Sí Pero después nos las sacamos Porque yo regalo fotos Para todos mis hermanos Después las fotos nos las sacamos No importa si en México Argentino También Si son colombianos Qué fácil Las fotos las sacamos Y no da una foto Si no llega Con un billete en la mano Malditos cretinos Que la cagas Las fotos se dan Las fotos se regalan Y yo las regalé Compañero Pero no tengo la culpa Si a vos no te las pidieron La diferencia Nego que yo en el mitangri Me saqué fotos Y él estaba de señuelo A mí no me importa Que me pidan fotos Tampoco me importa Que ellos te den los votos Importa que no digan Que soy un loco Y que me hiervan Pa' temas Que en pie de los cocos Es verdad No te importa Si me dan los votos Me lo van a dar Entonces ya te fuiste Chau, 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 chau Y para todos Los que querían Criticar El descendido Clasificó a la internacional El descendido Clasificó a la internacional Solo porque las personas Contigo no actúan mal Y quiere ganar Después no será tan sencillo Bogotá no es Medellín Y China no es loquillo Yo, pero soy honesto No soy Thanos Pero con un chasquido Te desaparezco Y si no actúas mal Es porque conmigo razonan Y no pueden actuar mal Si yo soy buena persona Última Este es un gusano Le dicen el presidente A todos tus hermanos ¿Saben por qué es Thanos? ¿Por qué? Porque su presidente No gana sin un guante blanco En la mano Tiempo ¡Fuerte ruido Colombia! ¡A casa! Vamos gente Jóvenes al medio por favor Vale chicos Señores del jurado Su decisión a la cuenta de Colombia Cinco Tres Dos Uno Gracias gente ¡Caina! Un aplauso Un aplauso para Blanco Impresionante Un aplauso para Blanco 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 Un aplauso para Blanco